Investigue si en El Salvador realmente aman a Nayib Bukele. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha dado mucho de qué hablar durante los últimos años, ya que ha sido un presidente muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La guerra contra las pandillas lo catapultó en la popularidad de la política, siendo calificado como uno de los mejores presidentes en el mundo. Aunque después de hacer muchos cambios en su país, fue duramente criticado por algunos sobre la economía y su reelección, etiquetándolo incluso como un dictador. Pero, ¿será en realidad esto lo que piensan las personas que viven en El Salvador? San Salvador, El Salvador. Hemos viajado hasta este hermoso país para preguntarle a sus ciudadanos qué es lo que piensan realmente de Nayib Bukele. Y, sobre todo, si verdaderamente se han visto cambios. Pues ha hecho muchas cosas, muchas. Siempre hay cosas negativas y positivas, pero más positivas. Y, con eso de la delincuencia, pues nos ha ayudado un montón. ¿Qué piensas de Nayib Bukele? Yo digo que, en sí, es un presidente bastante enfocado en las personas, en su pueblo, que yo digo, ¿verdad? Yo he visto bastante el cambio en el país. Y, la verdad, que después de tener presidentes que costó que hicieran algo, pues él hizo un buen trabajo en lo que es toda la seguridad del país. Bueno, pues, la verdad, ha hecho bien las cosas. Ha hecho bastante bien las cosas. Comparado con los presidentes que hemos tenido anteriormente, se ha visto un cambio. No, hombre, Nayib Bukele. Para mí, que siga, que siga muchos más años, la verdad, pues. Siento que es un buen presidente, siento que está haciendo bien las cosas. Esperemos de que hoy, en la nueva toma de posición, vaya para mejor aún todavía. Lo mejor que le pudo pasar al país como presidente, como persona, lo mejor. Pienso que es un excelente presidente, que muchos lo aclaman en diversos países, porque se ha notado bastante la mejoría en nuestro país. Podemos caminar libremente, he hecho buenas obras, que, por supuesto, creo que se nota a nivel, pues, internacional, ¿no? Entonces... Ha sido un presidente que ha venido a cambiar bastante el país, con respecto a lo turístico y bastante en temas de seguridad. Para todas las personas que hemos pasado por momentos difíciles, por los delincuentes, y agradecerle a él por todo lo que ha hecho. Es como que no se detiene, sigue y sigue, ¿verdad? Y es bastante... Para mí, digo yo, ¿verdad? Que es bastante increíble ver cómo ha cambiado el país en tan poco tiempo. Ha hecho bien su trabajo y esperemos que estos cinco años, que también va a tener, que lo haga igual de bien. ¿Y la reelección, crees que valió la pena? ¿Qué piensas de la reelección? Por mí, está bien. No muchas personas están de acuerdo, porque no todo el país está conforme, pero yo, de mi parte, como joven, sí estoy de acuerdo de la reelección. Porque el tema de la seguridad, sí, eso sí, no se lo vamos a negar a él, que sí ha trabajado. Pero con los demás temas, vamos a ver qué tal. Excelente. O sea, no me quejo, la verdad, que el país siga así en mejora. Y, al contrario, yo digo que entre más turistas vengan a nuestro país, pues, entonces va a haber un tema de por la economía, suba, pues. Eso. ¿Y de la reelección? También, que vamos por cinco años más para que se pueda seguir mejorando el país. Y esperamos que siga con esa mentalidad, que sigamos avanzando, porque la verdad es que hemos avanzado muchísimo en comparación a los presidentes pasados, ¿verdad? Y como persona, una gran persona, una gran familia. Y esperamos que cinco años y, pues, sí, se puede más para que mejoramos el país. Este, salir a las calles, tengo tatuajes, no tener el miedo de salir a la calle. Digo, no, es que me van a hacer algo, me van a robar o me... O sea, yo vine de Canadá y ahí se me robaron una vez y es bastante el susto que me pegué. Porque me pusieron una pistola, o sea, imagínate. Y yo que he vivido acá, siempre en balaceras, todos los... O sea, eran cada dos días que se escuchaba una balacera donde yo vivía. Y sí, era un miedo bastante salir, salir. Para mí la reelección de él es excelente, buenísima y, pues, se lo merece. Ha hecho mucho, mucho por el país. Sobre todo, te das cuenta en seguridad. O sea, bueno, la gente pide economía, pero tenemos que tomar en cuenta que no puede todo de una vez. Y la economía tampoco, él puede influir demasiado porque son precios internacionales y todo eso. Pero ahí va, despacio, despacio, siento yo que está ayudando al país. Nayib Bukele ha sido un gran presidente. Ha devuelto a su país la esperanza de volver a empezar su historia. Esto se puede notar en cualquier parte que visites. Incluso en la mayoría de destinos encuentras artículos que las mismas personas han mandado hacer, como playeras, pósters o incluso hasta alcancías. Se debe de reconocer que eliminó por completo el problema de las pandillas. Y que ha tenido las agallas de quitar de los puestos de gobierno a los antiguos funcionarios. Comenta si quisieras tener un bukele en tu país. Y después de preguntarle a las personas, incluso a muchas que no salieron en el video, solo se puede encontrar en su mayoría comentarios positivos. El pueblo salvadoreño confía plenamente en él. Si ya cumplió con la seguridad, todos esperan también con el de la economía, como lo mencionó en su investidura presidencial. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Nayib Bukele? Soy Víctor González.